Hola a todos chicos, soy TheHide360 y os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en un mod que se llama The Great War, la gran guerra de Napoleon Total War en el cual te cambian todas las unidades y todas las facciones y prácticamente toda la campaña te la cambia por unidades de la primera guerra mundial me parece un mod bastante interesante, sinceramente, por el hecho de que llevas cañones, por el hecho de que mirad como veis, estoy bombardeando al enemigo de hecho mirad para que veáis como va a ir esto, a ver, voy a mandar, no vienen los serbios, estoy jugando en una campaña porque de hecho el juego solo es campaña, estoy jugando en una campaña contra los serbios ahora mismo y estoy, yo estoy luchando con los griegos con, sí, con los griegos, y bueno, básicamente estoy aseando Belgrado, si caen estas unidades ha caído todo Belgrado y tengo artillería, el chaval, pues no, no tiene y tiene buenas unidades, eso sí, verdad, esto son las unidades de rifle de hecho, es que mirad, mi artillería es flipante, no está dando bien en el blanco, pero bueno, vamos a ver primero un objetivo aquí y el otro aquí mismo, así entre medias mataremos alguno y vamos a atacar básicamente, vamos a dejar aquí las unidades, donde está la del general, había una del general esta era, ah, vale, la artillería, esa no me la matan hoy bueno, pues básicamente vais a ver cómo se luchan las batallas aquí, más o menos, yo creo que está bastante bien bueno, pues ahora mismo estoy jugando contra un ejército que está, no bastante chetado, sino que está, es bueno, bastante bueno sus unidades tienen experiencia, son de rifles, con lo cual es la unidad básica de cualquier ejército y luego tiene muchísimas más unidades escondidas por aquí, que son unidades de... mirad esto me parece que era un soldado armado, o sea, que además como esto... hostia puta no sé si lo habéis visto, pero ha reventado bueno chicos, pues aquí están mis unidades destrozando básicamente lo paso vale bueno, pues más deciros, la campaña prácticamente cambia todo el juego cambia lo que vendría siendo... mirad, ya empieza vale, ahí vienen sus soldados armados que son... básicamente son tíos con un cuchillo o con un fusil y aquí, no sé si lo veis, pero empiezan a caer lo que más me gusta de este juego probablemente es que siempre y digo siempre vale vale, siempre me pasa igual, me encanta que los cuerpos se queden en el campo de batalla veis, de hecho, no es algo en plan Napoleon Total War que disparan una salva y se quedan ahí sino que es algo más... algo que va más allá ya que están todo el rato disparando las batallas tampoco son muy rápidas y mirad, de hecho, la moral siempre es la misma o sea, la moral siempre afecta igual vale, mirad ahí ya le está huyendo una unidad de los de ciudad ahí hay una de rifles que se la he enviezmado sinceramente, mirad como mueren, 96, 90 acaban de morirle 6 soldados a nosotros, bueno, me han matado 40 en esta unidad me han matado 35 en esta y pocos en esta, la verdad y al chaval le hemos dejado con esta muy mal esta se la va a reventar ahora y básicamente, para que no... voy a atacar con la artillería aquí a ver si con un poquito de suerte se quedan... sin moral y se huyen mirad, esta ya empieza a huir para que veáis que es un juego que es bastante simple y que creo que puede gustar a más de uno luego, otra cosa que me encanta y eso es típico ahí veis es genial, en serio además, os voy a dejar el link en la descripción para los que tengan el Napoleon Total War que sé que hay unos cuantos al menos yo tengo bastantes suscriptores que yo sé de nombres y ellos lo tienen así que me parece perfecto de hecho, ya pone que voy a ganar la batalla porque... en fin lo malo de este juego que no me gusta nada es que si te matan al general prácticamente has perdido toda la batalla vale, perfecto aquí... me van a destrozar básicamente mientras mi artillería está haciendo bastantes bajas aunque aquí mirad le van a destrozar a este esto no pinta muy bien la verdad, para el flanco izquierdo este no pinta muy bien para... bueno, le estoy haciendo vivir unidades pero me está... es a mucho coste no sé jugar o sea, yo llevo dos días jugando este juego y no... no lo controlo muy bien otro problema que tiene es que está en inglés y bueno, para el que entienda mucho inglés yo no tengo un nivel muy alto de inglés pero bueno está asequible más o menos lo entiendo todo así que... bueno si lo entiendo yo lo entiende cualquiera así que... a ver, esta unidad le está huyendo estas dos le huyen vamos a intentar con estas rematar a esta y están yo creo que todas disparando aquí le quedan muy pocos esta unidad ¿cuántas le quedan? 77 yo creo o no la unidad de 77 es esta aquí como veis el cuerpo a cuerpo es muy malo lo bueno es que mis unidades son mejores que las suyas a ver si con un poco de suerte le hacemos huir todo el este vamos a intentar que con estas dos destrozar esta unidad que está tocando mucho los huevos y bueno el frente o sea vamos a ganar la batalla estoy seguro de hecho ya le estoy haciendo huir unidades está bastante bien y vamos esto no tiene o sea esta batalla no tiene nada de estrategia básicamente porque es simplemente es el frente mis unidades son yo creo que mejores que las suyas incluso las suyas son buenas en experiencia están casi todas mejoradas pero no no las podemos comparar con el ejército profesional que he reclutado que además casi todas tienen nivel todas tienen un nivel por lo menos y están bastante bien la verdad otra cosa que tampoco que me parece muy realista este juego es el el fuego cruzado es la hostia como pongas una unidad delante de otra como puede pasar aquí la voy a sacar como pongas una unidad delante de otra y empiecen a disparar la mayor parte de tus soldados van a morir al menos en esa unidad porque hostia van a morir porque otros de detrás le están disparando me parece increíble eso me gusta también muchísimo lo de los surcos eso me parece genial pero ya vamos ya estaban en Napoleón así que bueno y bueno deciros que todo el que tenga el Napoleón que yo con el link que tienen en la descripción lo podrán lo podrán descargar y tal y la verdad es que tardas el primero que es el que más ocupa que ocupa en giga tardas una hora como mucho al menos con mi internet de mierda y con el que menos pues yo creo que los parches luego no no ocupan prácticamente y es bueno está bastante bien sigamos por este flanco ya le he reventado y a ver me quedan muy pocos soldados de hecho me están huyendo voy a tener que sacar las tres unidades mías vale al menos por el flanco izquierdo porque por el derecho voy bastante bien no sé si lo veis pero aquí le están huyendo prácticamente todas las unidades y le quedan además al estar en el bosque prácticamente no le están huyendo muchas unidades creo que una de las mías se está comiendo todos los balazos que ha perdido 70 soldados las demás pues mirad está bastante bien a ellos ya les he hecho perder prácticamente en una unidad le he hecho perder 70 y en las otras entre 10 y 5 soldados por muy pocos pero bueno aquí los los soldados armados a ver si con un poquito de suerte vale perfecto ahí le vamos a hacer huir lo bueno que tiene también este juego es que es lo que me gusta a mi mucho que el que el que primero dispara es el que probablemente gane la batalla porque es el que el que va 10 mal al enemigo antes y más en este juego que caen soldados como si fueran voy a poner estos aquí caen soldados como si fueran moscas porque al ser bastantes más unidades y al al ser bastantes más unidades y al y al disparar más rápido caen como moscas en una salva pueden pueden perder incluso 20 soldados o sea es fácil mirar aquí mis cañones de hecho él bueno si tuviera artillería estaría más fastidiada la batalla porque ellos yo creo que me podrían hacer mucho daño con la artillería vamos a hacerlo huir esta unidad que le quedan 29 ya una maldita vez va 22 veis en una salva en un disparo ya le he matado prácticamente toda la unidad vamos a terminar con esto ya le quedan 3 unidades el frente bueno vamos a esta parece que se está rindiendo vamos a mandar la unidad de reserva y de hecho bueno esta es la que se ha comido todos los disparos y para que veáis que son que es un juego bastante está bastante entretenido de hecho bueno aquí no lo veis pero en este juego cuando tú defiendes un cuando tú defiendes una ciudad o algo te puedes crear puestos defensivos incluso luego hay búnkeres que son unidades que puedes reclutar búnkeres están bastante bien o puedes reclutar algunos tanques que no están nada mal que a lo mejor te viene un tanque y eso si son bastante caros y están bastante bien yo aquí llevo unidades básicas del ejército griego ya que tampoco es muy bueno pero bueno mirad aquí mira es que ya le están reventando yo no sé si ha sido una carga de bayonetas vale de hecho voy a colocar estas aquí corriendo que ya no queda nada me queda esta unida aquí vale vamos a esta me va a cargar con las bayonetas pero vamos que no va 52 esta batalla ya está ganada así que Serbia ha caído y ha ganado bueno en una ciudad la campaña de hecho hay hay facciones puedes cogerte todas las de la triple intenta y triple alianza vamos Alemania Alemania el imperio austrohúngaro Rusia incluso bueno Gran Bretaña Francia joder más soldados en serio Gran Bretaña Francia España puedes coger me parece que a Portugal o no sé si a Portugal pero creo que sí puedes coger a Serbia que bueno es esta con la que estoy luchando podéis coger a un no a Hungría no a Bélgica a Holanda a Noruega a Suecia y tal y bueno están están bastante bien la verdad a Rusia también la podéis coger que bueno ya veis Rusia tiene todo el mapa o prácticamente todo y bueno chicos pues yo creo que aquí se va a acabar joder que tiene más unidades en serio y bueno espero que os lo paséis bien que alguien se descargue el mod y que me diga que tal que tal le ha parecido joder si es que ya no le quedan tropas si es que gana la batalla estoy por parar el fuego de artillería ya no voy a no voy a disparar más porque ya me parece absurdo otra cosa que me gusta y que a mí me gusta mucho la artillería otra cosa que me gusta de eso es que la lo que vendría siendo la madre mía fusil fusilación fusilamiento perdón madre mía estos van a morir bueno otra cosa que me gusta es que al menos en la artillería no se gasta la munición yo no sé si eso estaba en el napoleón yo creo que que se gastaba otra unidad en serio vale a esto ya son unidades de soldados de de soldados de ciudad de hecho me parece ya un coñazo a ver si ya de una maldita vez le ganamos como veis lo que me encanta de este juego son los los gráficos que están muy bien a ver macho le quedan ya muy pocas otra joder de donde coño sacan las unidades en serio tantas no había o sea tantas no había sigue siendo un juego como el napoleon total war pero está bastante bien y de verdad esto es horrible para conquistar una ciudad es horrible venga va que lo des a esta me la cargo o sea esta claro que va a morir de hecho mirar ya la ha muerto le ganan 67 66 60 va perfecto pues nada chicos yo creo que ya no hay ninguno ni da más los hemos barrido vale pues nada espero que os haya gustado este juego que está bastante entretenido desde mi punto de vista espero que los que tengan el napoleon total war os lo descarguéis porque está muy bien y espero que me pidáis más batallas de este juego o una campaña que me lo estoy pensando en hacer una campaña si es así decirme con que país queréis que la haga os podéis ver en internet algún vídeo y decirme en que país y bueno pues nada muchas gracias por ver el vídeo y adiós